La asfalt todavía no le he subido Tengo que ponerme después de esta La asfalt solo sube hasta el 53 53, ahora miraré a cuál está A ver, la asfalt la tengo Aquí la N 53, sube 58 Le tiré el helicóptero y no lo maté Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad Bueno, vamos Mira, primera, la última Sí, 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 la última, la última El parque Dos partidas haciéndonos tres boomers heridos Sí, es verdad Sí, sí, también Botín Para obtener dinero, completad contratos Saquead o eliminad objetivos Y ya dicen, ¿no? Que no hay dos y tres Ya Yo propondría el nombre del parque de los mancos O sea, ya directamente que le pongan el nombre En vez de parque Sí, los mancos Tenía que poner ahí El nombre más feo que tiene la ciudad Un manco ahí Con una metralleta Sí, sí, vienen dos Sí, sí, vienen dos o tres Yo voy hasta el centro Sí, a mí No me dieron Ese ya no mata a nadie Sistema Trophy desplegado Quiere que haber otro Allí detrás de ti, Yoko Detrás de ti Hay otro ahí Espera, que vamos a echar el zapato Están disparando dos Sí, vienen dos Me ha partido el Tropic, me parece Me ha puesto un Tropic ahí adelante Hay uno en la torre Hay un francotirador Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Al francotirador le voy a mandar un regalito en cuanto pueda Mira, tarjeta Uy, tarjeta roja Y otra tarjeta azul O sea, que si no puedo entrar Me voy directamente para el otro lado Sí, 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 claro, claro Igual hasta allá Es mejor que te puses para el otro lado Es más, voy a agarrar un vehículo Espérate, que os paso a buscar Espera, ¿eh? Vale, espera un segundo Cojo una chapa Agáchate, que salto, ¿eh? Me pongo al volante Sí, 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 ya salgo Sí, 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 ya salgo Sí, sí Hay un vehículo Tiene pasandero Llego, ¿sú? ¿Pero vas a prisión? ¿A prisión quieres ir? No, vamos al... No, ¿a cuál va él? Es que tiene una... No, entonces... No, pero escucha que tenemos... Él tiene una... Una... Eso, vamos nosotros a prisión No, pero vamos a... Ah, no, no, vamos todos juntos, tío ¿Sí? Todos juntos Sí, sí, sí Vale, vale Me tocaron A ver, un cuat debería correr más que nosotros, ¿eh? Sí No, no, el auto de ustedes está mejor Si viene alguien, lo pisamos Eso, eh... Yo sé cómo se quedó, yo, como el de antes Todo chafado, ¿no? Todo chafado, ¿eh? Esto es por aquí, ¿no? Sí, sí Sí, sí No, ¿cómo me va a pasar? Estoy en la puerta No, a ver Yoko, tú tienes la tarjeta, ¿vale? Abre aquí yo Yo no tengo tarjeta, ¿eh? Ah, ¿tú no tienes tarjeta? No, yo no Es que no tienes la otra tarjeta Yo no Es que teníamos una sola Ah, teníamos una sola, vale, vale, vale Pone Cogí lo que no era Esta no es, la mía Dios mío, perdí mi arma, Dios mío Tenemos dos globos aquí Tenemos ahí dos globos Y hubiera otro, porque yo tengo pa' dos Vale, voy a si pido Y Dani también Y Dani tiene pa' uno Y ando por aquí A ver, no hay dos globos, ¿eh? No veo más globos yo aquí Uno más, me parece Por lo menos uno más No tengo un globo No, yo Ataque aéreo Ataque aéreo Aquí tienes un globo más No hay más, no hay más Aquí no hay más No hay más, no hay más Por nada Por encima Nos vamos Venga Sí, se atasca todo el mundo Ahí Voy a, sí, voy hasta arriba al monolito A por las cajas Y abajo ahora Mira, tenemos una caja a 300 metros De aquí, ¿eh? La vaso Voy a llevar a estas casitas Vale, tenemos una caja a 250 metros De donde estoy Tenemos coches Están buscando Sube Marca la caja Hay enemigos adelante, ¿eh? Vale No, no entrar Porque ya la he hecho Yo, yo estoy arriba Vale Yo conduciré Ahí están Llegado Sí, sí, sí Llegado más para adelante Segundos, ¿eh? Vamos más, vamos más para adelante Yo conduciré Aquí hay una caja Lo que lo cojan ellos Nosotros vamos a Sí, sí Sí Marca, marcar A ver, ¿dónde? Ah, vale Está aquí Marcalo Vamos, vamos a Vamos a Nos viene ahí, ¿eh? Yoko Ahí está Pero nos viene ahí Uhhh Oh, puta Me vio Estoy escondido Acá arriba Ha ido Va a venir a por mí Ahí están Va a venir a por mí Va a venir a por mí A ver Yo tengo un ataque Sí Ataque recimo aliado en camino Sí, sí Sí, sí Ataque aéreo de precisión aliado en camino Mucho cuidado Sí, le he visto Le he visto, le he visto Está aquí Está aquí Se mueven Hay uno ahí donde el autobús Ahí, el de la recompensa estaba donde el autobús Está ahí Se mueven Sigue ahí, ¿eh? Daniel Voy Sigue allí por donde el autobús Era Daniel Que subo Vale Hemos quitado Lo maté Lo maté Lo maté Oh Puta En el edificio de enfrente En el techo El del autobús Fue a por el tío Y me cazó Uy ¿Eso es el rey? ¿Me quitáis con el rey? Voy con yo Es un B Ah, vale Aquí al banco van dos, ¿eh? Vale, perfecto Me están disparando ¡Guau! No me jodas, tío Con tu madre ¿Te vas a dar desde la parte de allá o...? A venir, claro que va a venir Se acabó el tiempo Objetivo fallido Yo estoy en el techo del banco No, el que más cerca está es loco Es que me están disparando Hay alguien ahí Sí, sí, ese es el que me ha marcado Márcalo Márcalo, márcalo Vamos, listra Vale ¡Guau, guau, guau! ¡Uy! Tengo que abre al de atrás, ¿eh? Hola Aquí está Hay alguien ahí, loco En el techo del banco está Ya, no, no, sí, ya lo sé Sí, sí, sí me mató Gracias ¡Guau! ¡Uu! ¡Joder, puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Nada, va, tío Los dos un franco, tío Hay un francotirador Podéis volar hasta aquí No lo vi, el franco, ¿eh? No sé dónde está No lo vi No lo vi, no, no Pero debe estar para allá Porque aquí no nos sigue disparando Bueno, alguien sube Ahí vienen, ¿eh? ¡Se mueven! ¡Ja, ja! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! Esa me encanta La Electra me encanta Desarma Pasa, se ve una mierda Así no se ve nada Se ve mal Pero dispara muy bien Sí Ignorad eso Me pongo en marcha Ignorad eso Paré aquí a donde Se nos quitó la pasta Porque Eh, tengo alguien aquí Tengo otro, ¿eh? No se ve a nadie, tío No se ve ni el del autobús Vente, vente Daniel, vente para acá Vente para acá Aquí, 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 aquí Ah, te comiste una mierda Cabrón Te comiste una mierda Yo con el extra este no le di ahora Ni, ni, vamos Ni, ni, ni Es que se ve azul Y salvo que venga Si van con sangre fría no los ves Si ven con sangre normal, sí Ah, soy yo, eh Que estoy haciendo sopa No